En largo viaje hacia la noche, Luo Honggu regresa a Kylie, su pueblo natal, con motivo del funeral de su padre. Este regreso será la excusa para revivir vívidamente su pasado. Investiga que fue de su madre, quien lo abandonó sin aviso, e inicia un amorío con Hua Shiwen. La nueva película del joven cineasta Bi Gan tenía 28 años cuando la realizó. Es casi una historia de detective, mas no es necesariamente una película de género. Para empezar, el caso que está tratando de resolver el protagonista no es vigente, ya no puede salvar a ciertos personajes, aunque si intenta hacer una nueva vida con su romance. Pero el punto final de la película no es resolver esta trama, incluso sin miedo a que esto sea considerado un adelanto significativo del argumento, al final no se soluciona nada. La película no debe ser entendida del todo, o en su mayoría, desde la primera vez que uno la ve. Por el acomodo de sus escenas, a veces es obtuso si estamos viendo el presente o un recuerdo. Las escenas son grabadas con planos largos y que juegan con la percepción, en los que es muy fácil perderse en los diálogos poéticos, que introducen al espectador en un estado meditativo. Por más que uno tenga la intención de poner máxima atención en la narrativa, seguramente se requieren dos o tres revisiones para dar una coherencia a la odisea del protagonista. El filme es una expresión propia y muy original de su prodigioso autor, despreocupado por una narrativa aristotélica de inicio, desarrollo final. Su argumento es un planteamiento sobre dos fenómenos que ocurren en la mente humana, la memoria y los sueños. Con su propia teoría sobre cómo ocurre un recuerdo, hay veces que una escena ocurre de improviso rompiendo la linealidad de tiempo. Personas, objetos y situaciones que se mencionan en algún punto, vuelven a aparecer más adelante, pero no de la manera exacta que se mencionaron. Esa es la lógica de la mente que tan magistralmente recrea largo viaje hacia la noche. No hay exactitud en nuestros recuerdos ni en la lógica de nuestros sueños. Para introducirnos, literalmente, al mundo de los sueños, Pigan utiliza una carta que se volverá característica de la identidad del filme y de su impacto para las audiencias. La parte del filme en el que el protagonista sueña es la segunda mitad del filme, grabado en un plano secuencia de 59 minutos de duración en tercera dimensión. El espectador entra a la sala y la primera mitad del filme lo ve en 2D. Resulta emocionante ver la señal que te indica ponerte los lentes y que este sea el arranque de la secuencia más ambiciosa del filme. Pigan, en su película anterior, Kylie Blues, hacía antecedente de esto, con un plano secuencia de 40 minutos que seguía a un personaje en un pueblo. El largo viaje hacia la noche amplía la complejidad de esta toma larga y seguimiento de personaje, siendo un sueño que no respeta la física y en el que mezcla distintas situaciones irreales. La estereoscopía y tridimensionalidad acentúe el cambio de mundos, pero también es una aportación a un formato que se considera para uso de entretenimiento. Se juega con objetos fugados y el esparcimiento de varios elementos en la toma, pero lo que resulta distintivo es que el sueño ocurre en la noche y la iluminación en su mayoría es tenebrista o de dominancia de sombras, lo que fuerza la apreciación del formato. El entendimiento de Vigan del arte cinematográfico resulta muy parecido al de Andrey Tarkovsky. Tal vez puede sonar a una sobredimensión o sobrevaloración, pero vale la pena señalar las similitudes de estilo, pero que Vigan no se siente como imitador, sino como alguien con una preocupación por esta tradición de filme. Y hay algunas recreaciones de la obra del ruso, por ejemplo, el vaso que se mueve solo o una toma cenital que recorre un río, estas dos situaciones de Stalker. Me atrevo más a decir que con Vigan hay un heredero de Tarkovsky, uno con su pericia cinematográfica y con la destreza de hacer planos complejos. En conclusión, Largo Viaje hacia la Noche es escrita y dirigida por Vigan, con las actuaciones de Wei Tang y Yue Huang. Es una producción de China y Francia del 2018. Por su complejidad poética y técnica, es fácilmente una de las mejores experiencias cinematográficas que hubo en el año. Será una película con potencial de desarrollar una fama especial, particularmente por su gozada secuencia 3D. Formalmente sube su complejidad por el tratamiento de la memoria y el sueño. Le doy una calificación de 5 estrellas de 5. Este video contó con Marcos Torres en el micrófono y Emilio Méndez Domínguez como escritor y editor. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a ver las críticas que tenemos en el canal. Gracias por su atención y buena vida. Gracias por ver el video.